Aviso importante. Les informo que la serie de Transformers e Art War está cancelada por un tiempo, ya que por las clases virtuales mi memoria explotaría, si va a volver la serie cuando no sé, y cuando venga la serie sería con diferentes personajes, pero la historia será la misma, no se preocupen, la serie de la parodia de Transformers seguirá pero no con tanta frecuencia, ahora lo más probable es que los vídeos de los muñequitos de papel de Transformers sea lo más continuo en mi canal, y Q trataré de ver la forma de que vuelva la serie, Eso es todo lo que les quería decir, en resumen no va a haber serie de Transformers modo historia durante mucho tiempo. 2. Que los muñequitos seguirán con más frecuencia. Y que las parodias serán escasas, solo eso quería decir, espero Q entiendan.